Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más y esta vez vamos a hablar de Naraka Blade Point. Este es un Battle Royale que va muy al estilo Shekiro, o sea, una comparación un poco ahí, aunque no exactamente es lo mismo. Pero es un Battle Royale diferente, para la gente que está pensando en comprarlo y todavía no se ha decidido, quiero aclarar que este juego saldría el 12 de agosto, es decir, estoy grabando este video el 10, o sea, dos días antes, para que se puedan ir informando un poco y tomar una decisión final si lo quieren comprar o no. Así que vamos a ver cuáles son las ediciones y también les voy a dar mi opinión personal de si vale la pena o no comprar este juego. Para empezar, vamos a empezar con lo último que acabo de decir, de si vale la pena o no, qué clase de juego es, si se adapta a su juego o no. Bueno, este es un juego prácticamente a melee, o sea, es un Battle Royale pero va muy a melee. Sí es verdad de que existen elementos a distancia como pueden ser arcos y flechas, algunos estilos de ballesta repetición y también incluso hay algunas armas de fuegos y cañones, bien. Pero estas últimas dos son más difíciles de conseguir municiones debido al gran daño que hace. Ahora bien, el juego gira en torno básicamente a lo que es el combate a melee. Tiene elementos como los parries, bien, con los cuales cuando nosotros lo ejecutamos y evidentemente hacemos parry, es decir, que contraatacamos un golpe de un rival, lo desarmamos al mismo tiempo. Esto es una, digamos, curiosidad que está bastante interesante porque nos brinda ventajas y aparte también, digamos que nos premia por haber hecho un parry al rival. También tiene elementos como dashes, es decir, nosotros nos podemos deslizar hacia algunos lados y de esa forma también esquivar los golpes de nuestros enemigos, pero tampoco es que sirvan de mucho esto ya que por lo general los mix, es decir, los combos son bastante extensos, entonces si bien podemos esquivar un golpe o dos como máximo, seguramente el tercero nos va a impactar o en este caso tendríamos que implementar el parry para poder defendernos por completo. Después, todos los héroes que tiene hasta actualmente, que son seis en total, cada cual tiene su habilidad particular que obviamente los va a diferenciar muy marcadamente. También va a tener un séptimo personaje, pero este lo vamos a obtener si lo precompramos. Bien, ya voy a hablar de eso un poco más adelante cuando toquemos las ediciones de los juegos. Ahora bien, lo interesante es que tiene un desplazamiento bastante rápido y prácticamente no sirve de nada campear en el mapa, bien, porque al ser un juego que prácticamente vamos a ir peleando a melee por todo el mapa, el campeo es bastante irrelevante porque la mayoría de los personajes van a estar moviéndose todo el tiempo y nosotros estar campeando con un arco y una flecha o con algún fusil realmente no vamos a sacar mucha ventaja. Es más, vamos a llamar bastante la atención si usamos fusiles y van a venir varios a por nosotros. Esto es muy pero muy bueno. El Battle Royale que tiene no es el único modo que va a tener, pero si el Battle Royale es de 60 jugadores simultáneo, después tenemos algo que se llamaría como una especie de combate a muerte porque es el que más mata, es el que gana o un deathmatch podríamos llamarlo también. Y después más adelante van a ir incorporando otros juegos, otros modos de juegos que espero que podamos tener algún modo de duelo que estaría bastante interesante. Después de eso, es un Battle Royale más. Realmente es una propuesta bastante nueva y si a ustedes les gusta esta clase de juegos, es decir, de melee, estilo Jekiro o por ejemplo For Honor, le va a llamar mucho mucho la atención esto. Ahora bien, si ustedes reúnen todas estas cuestiones, digamos gustos personales, yo creo que Naraka sí que merece la pena comprarlo. Ahora, si son nuevos en el género le va a costar un poco, pero no tanto porque el juego es bastante accesible en cuestiones de mecánica. Ahora bien, vamos a pasar a las tres ediciones que tenemos actualmente dentro de Naraka y voy a ir de menor a mayor y también voy a ir nombrando qué es lo que incluye cada una. La primera edición obviamente es la Standard Edition, la cual únicamente nos da dos cosas o dos bonus, podríamos decirlo, aparte del juego base. Nos va a dar un skin del personaje que se llama Tarka y también nos va a dar al nuevo héroe que se llama Yoto. Bien, este es un héroe que es una colaboración, en realidad podríamos decir que es el primer crossover que va a tener el juego, no sé si más adelante los próximos personajes que van a ir viniendo van a ser de otros juegos, pero hasta el momento este personaje es del juego que se llama Onmyoshin. Es un juego de móvil, bien, pero bueno, han traído a este personaje, digamos, como incorporación que sería el séptimo héroe y el primer héroe que se incorporaría al rooster. Hasta el momento no se sabe las habilidades del personaje porque no se ha podido utilizar dentro de las betas que ha habido, así que no se puede decir más nada de eso. Pero bueno, ya con precomprarlo, con la Standard Edition lo tendríamos asegurado. Después tendríamos la Deluxe Edition que nos daría todo lo anterior, más Trial Create que serían las cajas de creación donde nosotros, bueno, vamos a ir sacando ítems y demás. Y también tendríamos lo que es un skin para la nueva arma o al menos la última arma que se pudo probar dentro de la beta que es la lanza que es bastante interesante. Y por último tenemos la Ultimate Edition que tendría todo lo anterior también sumado a que tendríamos un Outfit exclusivo para el personaje Matari. También tendríamos una skin exclusiva también para el gancho, que el gancho vendría a ser una forma de desplazamiento que tendremos dentro del juego que está muy pero muy interesante. Así que estas serían las tres ediciones. Si bien ninguna nos da ventaja real dentro del juego, dentro del gameplay, son más que nada skins y una forma también de apoyar a los desarrolladores. La verdad es que está bastante bueno que tengamos tres opciones. Es decir, si queremos gastar poco dinero y tener el juego base o si queremos ir un poco más allá pero lo único que nos va a dar es, digamos, customización. El juego, dentro de todo, está bastante interesante y se puede pasar muchísimo tiempo sobre todo si lo jugamos con amigos. Hasta el momento se puede formar grupo de tres pero yo creo que en el futuro va a tener modos al menos más amplios y también incluso apuntando un poco al competitivo que esa es la idea. En cuestión de contenido, y esto es bastante importante, ya comienza con un contenido bastante amplio de este juego ya que dentro de la beta había infinidades de ítems que honestamente yo no los llegué a conseguir a todos pero realmente hay muchísimos ítems y los personajes tienen una customización bastante amplia para hacer un juego de salida. Así que nada más gente, espero les haya gustado el video y espero que les hayas aclarado bastantes dudas dentro de este juego. Si es que lo están por comprar, cualquier cosa me dejan en los comentarios y se les responderé. Gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.